Mientras que algunos países se refieren a la criatura esquiva como pie grande, Sasquatch, abominable hombre de las nieves, Yeti, etc., en Singapur se le conoce como el hombre mono de Bukit Tima. Según testigos a lo largo de los años, se ha descrito que el hombre mono de Bukit Tima mide entre 1 y 2 metros de altura y es de color gris. Aparentemente parece un mono pero es bípedo. La criatura ha sido vista varias veces en los bosques alrededor del área de Bukit Tima y el avistamiento más reciente fue increíblemente capturado por la cámara. La fotografía fue tomada por Alfie, de The Night Riders, un grupo que explora lugares alrededor de Singapur al amparo de la oscuridad, y parece mostrar un contorno oscuro de una criatura parecida a un gorila en el bosque. Este año, uno de nuestros especialistas en equipos, Alfie, siguió a un grupo para una misión y también para probar su equipo paranormal en esta jungla en particular. Durante esa noche en particular, son testigos del hombre mono y nuestro especialista se las arregló para capturarlo en una fracción de segundo. Dijo que el hombre mono esta vez es realmente enorme. El hombre mono es otro tipo de criatura misteriosa llamada pie grande. Algunos dicen que es un folclore, otros dicen que es un djinn. Se lee en una publicación de The Night Riders en Facebook sobre el incidente. Los avistamientos de esta criatura se remontan al siglo XIX y la mayoría de los encuentros ocurren durante la noche. El primer encuentro conocido fue informado por un anciano malayo en 1805 que afirmó haber visto a la criatura caminando sobre dos piernas en Bukit Timah. Los soldados japoneses que estaban estacionados en Singapur durante la Segunda Guerra Mundial también presenciaron a la criatura, ya que afirmaron haber visto una criatura parecida a un primate cubierta de pelo gris y de hasta dos metros de altura en la selva tropical de Bukit Timah. Un encuentro más reciente involucró a un taxista que afirmó haber golpeado a la criatura con su automóvil. Según su informe, el hombre mono de Bukit Timah resultó herido por la colisión, pero pudo escapar. ¿Crees que es esto realmente evidencia de una criatura desconocida o hay una explicación más convencional?